¿Sabías que el tigre de bengala es considerado como uno de los tigres más poderosos? Con su imponente tamaño y fuerza, es el mayor felino de la especie y puede llegar a pesar más de 200 kilogramos. Su mordida es suficientemente poderosa para desgarrar la carne y huesos de sus presas. Además, su agilidad y velocidad le permiten cazar eficientemente, convirtiéndolo en un depredador formidable. Su pelaje distintivo y su mirada penetrante le otorgan una presencia imponente en su hábitat natural.